Música Seguí maravillando la necesidad Más o menos unos 20 años 20 años A veces las personas piensan que uno anda por algo o otra cosa y casi no prestan Ah ya, no solamente cuchillos sino también tijeras Sí, una temporada estuve viviendo en Chone, allá también Mi número es 0991 785 485 ¿A cualquier parte del cantonio Carmen va? Si ¿Se lo llaman a los barrios, a los sectores, a las comunidades también va? Puede ser también Todo lo que se refiere a herramientas de... Constante Sí Le digo sinceramente a los que venga, a veces a limpiar patios o me dedico también a la pesca O sea, no tengo un trabajo fiel Yo también soy el reciclador Vaya, este es el primer paso que hace y luego va para la máquina Sí, este es aquí, se asienta para que no queden nada Unas malayitas que quedan ¿De aquí hay el carne? ¿De aquí? ¿Nació, hecho y fabricado aquí en el carne? En San Pedro de Suma En San Pedro de Suma, en la zona rural Criado aquí en el carne 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 Criado aquí en el carne